Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao y como verán ustedes les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Aunque los países de África tropical, como dice la canción, son grandes productores de cacao, su cultivo no es originario del continente africano. En la actualidad su cultivo se extiende por toda la franja ecuatorial. El árbol del cacao proviene de la cuenca amazónica y los bosques tropicales de Centroamérica. Hace más de dos mil años que los mayas empezaron a cultivarlo en el sur de México. Más tarde los aztecas heredaban esta tradición, bautizando el fruto con el nombre de cacahuatl. Para los indígenas era un alimento de origen divino, con el que preparaban un brebaje amargo llamado chocoalt, considerado un gran alimento y medicina vigorizante. La bebida se tomaba en ritos y ceremonias religiosas y se le atribuían propiedades curativas y afrodisíacas. Asimismo, las habas de cacao fueron utilizadas por los aztecas como moneda de cambio. En honor a su historia, el árbol del cacao recibió el nombre científico de Teobroma, que en latín significa alimento de los dioses. El consumo de chocolate en nuestros días goza de una enorme popularidad. Ya sea en tabletas, a la taza o el rico bombón, los productos a base de cacao forman parte de la cultura occidental y han arraigado en nuestras tradiciones. Desde el siglo XVI, el chocolate también ha sido fuente de inspiración artística. Pintores como Zurbarán o Goya incorporaron el tema en sus obras. Al iniciarse la fabricación industrial en el siglo XIX, se creó el fenómeno publicitario del chocolate. A principios del siglo pasado, gracias a la publicidad en los nuevos medios de comunicación, el consumo se extendió gradualmente a todas las capas sociales. Vamos a emprender una ruta turística y cultural del cacao y el chocolate. Para ello, viajaremos a la región oriental de Cuba, provincia de Guantá. Allí se encuentra la capital del cacao cubano. Baracoa, la ruta del cacao y el chocolate. Baracoa, una ciudad de sabor colonial y reminiscencias indígenas. Su comarca es un auténtico paraíso de naturaleza, con playas vírgenes rodeadas de montañas, vegetación tropical y ríos cristalinos que desembocan en el Atlántico. A bordo de las carabelas Santa María y La Niña, Cristóbal Colón y sus hombres arribaron a la bahía de Baracoa el 27 de noviembre de 1492. En su diario, el almirante describió la belleza del paisaje, destacando al sureste una majestuosa montaña, conocida como el Yunque, por su forma cuadrada y de cima plana. Muy pronto, el Yunque se convirtió en faro natural para los navegantes y un símbolo de Baracoa, declarado monumento nacional en 1979. Cuatro días después del desembarco, Colón mandó colocar una cruz de madera a la entrada del puerto. Esta reliquia, cuya autenticidad se demostró científicamente, se ha conservado a través de los siglos y está guardada en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Se la conoce como Cruz de Colón o Santa Cruz de la Parra. Tras la visita de Colón, pasaron años hasta que la corona española decidió la conquista de Cuba. Se confió a Diego Velázquez, el mando de una expedición militar que doblegó la oposición indígena en Baracoa. Y fundó la primera villa y capital de la isla, hacia 1511. La ciudad primada de Cuba fue bautizada por los conquistadores como Nuestra Señora de la Asunción. Casi 500 años después de su fundación, la ciudad conserva el trazado urbanístico original. Redomina el estilo colonial de influencia francesa, pues a finales del siglo XVIII se estableció en Baracoa una numerosa comunidad que huía de la Revolución Haitiana. Cabe destacar algunos ejemplos de arquitectura en madera, únicos en su género. Sin movernos de esta zona, tendremos el privilegio de seguir el ciclo completo del cacao y el chocolate, desde la siembra, el cultivo y la recolección, pasando por el proceso de transformación o beneficio del cacao, hasta llegar a la fábrica donde se elabora el chocolate y sus derivados. El cacao indiscutiblemente es parte de la identidad, de la vida, de la esencia, del espíritu de Baracoa. Está en las tradiciones nuestras. Si hay un velorio, estamos velando un muerto, ahí está el cacao. Porque está el chocolate, que es parte de una bebida tradicional que se brinda como costumbre, como tradición. Pero el cacao también está en otras cosas. Está en los altares del cruz. Esas tradiciones laicos, religiosas que se celebraban y que se celebran todavía en las zonas más apartadas, en las montañas, en los campesinos. Ahí está el cacao como una bebida principal, como una bebida de respeto, como una bebida de dignidad. Ahí está el cacao presente. Está el cacao reflejado como el chocolate. ¿Y qué decir de la mesa baracuana? Cuando en el desayuno deleitamos, nos degustamos con ese chorote que no es más que la liga de la leche de coco con la harina de maíz y la bola rallada que nos da ese rico sabor que degustamos en lo mismo en el desayuno. O en una merienda, o en una comida. Por eso el cacao es vida, esencia, sentimiento. Está metido en el corazón de los baracuanos. Está en cada poblador y en el lugar más apartado de Baragua. Por eso el cacao, para nosotros, es identidad. Los campesinos siguen un procedimiento similar al empleado por los aztecas de la época precolombina a fin de concebir unas bolas de cacao para preparar el chocolate a la española o el chorote que se puede comprar en la Casa del Chocolate. Este producto se considera un gran alimento para niños y adultos. La cocina tradicional nos regala el paladar con otros platos exquisitos, como son el bacán, el chayote, el cangrejo, el tetí o el cucurucho. En el recinto del Fuerte Matachín, construido por los españoles, se habilitó el Museo de Historia de la Ciudad, que fue inaugurado el año 1981. Sus instalaciones recogen una interesante síntesis de la historia local a partir de los vestigios de la cultura taína. También este aruaco taíno, que significa bueno, conocía la canoa. O sea, fue el medio de transportación que los trajo de América del Sur. Cuando me refiero a América del Sur, no solamente vienen de allá, de Misaguayí, Ecuador, atraviesan los ríos Napo, Caciquiare, Amazonas, Orinoco, indiscutiblemente el taíno o aruaco, que pobló las antillas menores y las antillas mayores, me refiero a Puerto Rico, Santo Domingo, Las Pamas y Cuba. Fue un indio mucho más avanzado, ya fue conocedor de la cerámica, trabajó la ornamentación, trabajó la agricultura, fue ceramista. En organización tenían el cacique, o sea, el chamán o jefe de la tribu, tenían el vehique, que era una especie de médico, de curandero. Estos indios taínos aruaco, hablaban, entre otras cosas, el aruaco insular. ¿Qué cosa es el aruaco insular? Bueno, el aruaco insular es el dialecto que se habla en todas las antillas menores y mayores cuando llega a Colón. Este indio taíno cubano y caribeño vivía en los llamados boidos, o sea, casas rectangulares de tabla de palmo y guano, o en las circulares llamadas canelles, y estos se ubicaban también en un lugar que se le decía batey, lugar... Gracias.